Sonido cantante Sí, 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 aquí estamos. Sí, 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 aquí estamos. Bueno, pues que lo diga ahí mismo. Aló. Cuéntamelo. Jefe, sí, aquí estoy en el lugar de los hechos, pero ya no están acá. Bueno, ¿cuánto tiempo más vas a tardar en conseguirlos? Tranquilo, tranquilo que ya tengo pensado dónde pueden estar. Yo no te pago a ti para pensar. Resuelves eso ya. Así será, jefe, así será. Ya está perdiendo la paciencia y lo sabes ¿Qué piensas hacer? Ya sí, ya sí Lo voy a resolver Bueno, chamo, ¿nosotros hasta qué hora vamos a estar aquí? Bueno, con lo que te estoy diciendo Que te decíamos siempre anda apurado Quédate quieto, vale, que ahorita no van a llamar Mira, a ver, ¿qué te estoy diciendo? No contestas, pues No te quieto Epa, negro ¿Y eso que nos llama? Ay, sí, sí, fui sorprendido tú ¿Sabes lo que te hablé la otra vez? Llegó el momento Esta es la hora Y es para ayer Me consigues a esos tipos ya Ya lo dije Vamos para que te ganes el pan Espero que no nos falle Es que ustedes creían que yo no podía silenciarlos, ¿no? Ustedes se creían intocables ¿Quién te paga? ¿Quién les paga? Habla, chico ¡Habla! ¿Qué tú crees que no puede desaparecerlo? Si me da la gana los burros del mapa Ustedes se ganan los votadores ¡Habla, pues! Te estoy dando una oportunidad Matemáticas Me recrimina sin disciplina Para asesinar Que somos de carne y hueso No somos de plastilina Que por la curiosidad Aprendimos que hay flores de espina Adelante Soy conciencia Y el mismo que calce y camina Quiero ver la mano arriba Quiero ver mi pueblo encima De gente Tengo un batallón De rimas Tengo un torrencial Pa' convertirme en un falco En tal de plomear la instrumentada A mí el real no me quita Lo real Ni por el necesitarlo Me verán meneando el culo Para una canción Pegar sin condición Aunque no respire Y no tenga pulmón Aunque dé un mal recuerdo Remordimiento Pida perdón Cambio mis tropas De posición Se pone a discreción Para que le abran pase Que ya llegó la underconstrucción No, no, no Los venecos están construyendo No, no, no En la historia ya te lo di No, no, no La victoria ¿Quién la consigue? No, no, no No, no No, no, no Los venecos están construyendo No, no, no En la historia ya te lo di No, no, no La victoria ¿Quién la consigue? No, no, no No, no No, no, no El venecos están construyendo No, no, no En la historia ya te lo di No, no La victoria ¿Quién la consigue? No, no, no No, no No, no No, no No, no Siete vidas en mi nombre Me uno en este movimiento Para hacer relucir lo que tengo escrito en este texto Tenga claro lo que hacemos para el que hace un gran supleto Tengo la misión de enseñarme un popper como un maestro Que se me partan los huesos y pa' esto no pertenezco Mi paga no es plata es un aplauso y eso lo agradezco Entonces piensa y saca tu conclusión yo soy consciencia Y los zorros cuando lo que digas sean palabras necias El dinero está creada y tú viniste por la competencia Yo sí tengo una creencia, la mierda es tu incongruencia La que vengas tú a decir que yo lo hago por competencia No me apelo porque lo soy, no porque me haga la trenza Yo no me vendo por money, cadenas, ni por el brillo JS partiendo la instrumentación como la IC Un poco casquillo ya que lo mío no es alargatillo Un porcentaje de mando y construye con gelo sencillo No, 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 los benejos están construyendo No, 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 en la historia ya te lo di No, 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 la victoria quien la consigue No, 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 no Los benejos están construyendo No, 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 en la historia ya te lo di No, 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 la victoria Dios lo di ¿Te callas o te callo? ¡Que no negocien con ellos, chicos! ¡Es una orden y punto! ¡Que no negocien con los celulares y con la radio por payola! Cuando el tema mío sale, en cada espacio está metido Ya que se construye a punta de letra con contenido Seguiré partiendo rostros sin la piedra en tus zapatos Y que me zumba la primera roca, ¿quién no ha roto un trato? Yo no cambio mi discurso, aquí de frente sin sorpresa Y con la mano arriba es que se sacan los raperos fresas No, 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 no veneco están construyendo No, 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 en la historia ya te lo dije No, 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 la victoria quién la consigue No, 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 no Veneco están construyendo No, 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 en la historia ya te lo dije No, 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 la victoria Dios la consigue No, 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 no Cuéntame Papá, negativo el procedimiento Los tuve que dejar ir Aló 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 NK Profeta y Honor Family Siguen dando de cabrón con sus temas de protesta Las ventas y descargas de su más reciente álbum Están imponiendo récords en todo el país Mi trabajo ya empezó, mejor dicho, nunca termino